Usted ya conoce perfectamente que hay una denuncia constitucional presentada contra el presidente Pedro Castillo por traición a la patria traición a la patria, nada menos ¿Cuál es el motivo? El motivo es su declaración sobre el tema de la salida al mar de Bolivia o para Bolivia Esto ocurre durante la famosa, desgraciada para él, entrevista a Kenerson, periodista de CNN el mexicano Rincón, periodista muy conocido o sea, si han querido preparar al presidente para que responda adecuadamente a esa entrevista que se supone que es lo que se debería haber hecho han debido tomar ciertas predicciones pero en fin, uno de los firmantes de esta moción está en la línea telefónica el ex canciller Francisco Tuela Francisco, ¿cómo te va? Buenos días Muy buenos días, Chema He encantado de escucharte y de estar en tu programa Gracias por atendernos ¿Por qué no te pueden decir lo siguiente? Pero en fin, esas son las opiniones personales del señor Castillo él tiene derecho a decir, tiene libertad de expresión tiene derecho a decir cualquier cosa ante cualquier entrevista más o menos como si le preguntaran cuál es su música favorita o si prefieren el caucau o la chanfainita, más o menos ¿Qué responderías a eso? Yo respondería a eso que el periodista le planteó unas declaraciones anteriores que él había hecho pidiendo la salida soberana de Bolivia al mar y le advirtió el peligro de la respuesta que iba a dar como diciéndole, enmiéndese no vaya a contestar ahora que es presidente esto y él, el presidente Castillo, primero quiso evadir pero luego dijo, ese es el clamor de Bolivia y hay que consultarle al pueblo vamos a consultarle al pueblo, el pueblo tiene la última palabra Bolivia tiene que tener salida al mar entonces, como el Perú ya le dio a través de una servidumbre que no es una sesión soberana sino una zona franca comercial pura salida al mar a Bolivia hace más o menos casi 40 años que no, 30 años que nunca ha utilizado la única fórmula que queda es la salida soberana ahora bien, la constitución política del Estado es taxativa yo he sido constituyente, se ha ayudado a la redacción de esta constitución he sido ministro de Relaciones Exteriores he sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso o sea, yo estoy obrando con plena conciencia de mi deber jurídico el artículo 54 de la constitución dice que el territorio del Estado es inalienable no puede haber referéndum ni ningún tipo de acción ni venta, ni donación, ni cesión territorial porque esta es una cláusula rígida de la constitución que no puede variar es inalienable en el siglo XX nosotros tuvimos que firmar una serie de tratados de límites y perdimos el 30% del territorio nacional sin contar las pérdidas del siglo XIX y del siglo XVIII no es cierto luego el artículo 110 de la constitución no voy a ir tanto al articulado sino a los conceptos que contiene la constitución dice que el presidente es el jefe del Estado y personifica a la nación o sea, él no está hablando a título personal él es el presidente de la república y la misma constitución dice, corresponde al presidente dice la constitución cumplir él cumplir él y hacer cumplir la constitución, los tratados y las leyes eso significa que él tiene que cumplir para sí mismo con el artículo constitucional que el territorio del Estado es inalienable era consciente Castillo de lo que de lo que estaba diciendo porque efectivamente a mí también como periodista me sorprendió cuando Rincón le dice ojo a lo que vas a decir con otras palabras le advirtió ojo a lo que vas a decir porque esta va a ser la parte más delicada de la entrevista se lo dijo así le advirtió le dio la oportunidad de retractarse sí pues yo pensé que lo iba a hacer ¿sabes por qué? porque dijo bueno cuando él dice mal para Bolivia bueno esa es cuando yo era dirigente laboral o dirigente social y ahora va a decir y ahora ya me rectifico y no se ratifica se ratifica hay más no solamente el presidente está obligado a cumplir él con la constitución que en este caso la ha incumplido sino a hacerla cumplir entonces cuando dice voy a convocar un referéndum o sea el pueblo va a decidir evidentemente es una propuesta y esa propuesta implica no cumplir con la constitución no hacer cumplir la constitución además el jefe del estado de acuerdo a la constitución no solo personifica a la nación dice la constitución representa al Perú dentro y fuera de la república o sea lo que dice tiene consecuencias jurídicas fuera de la república por eso es que el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia saluda la iniciativa de Pedro Castillo es muy grave la Corte Internacional de Justicia de la Haya en reiteradas sentencias ha ratificado algo que pertenece a la costumbre internacional al nacimiento del derecho internacional en el siglo XVII que son los actos de los estados los actos de los estados son los tratados son los pronunciamientos las declaraciones pero también las declaraciones de los altos funcionarios hay un caso que es el caso de los ensayos nucleares en Muroroa los cuales el Perú Australia Nueva Zelandia se oponían y Australia y Nueva Zelandia presentan una demanda ante la Corte y el presidente de Francia hace unas declaraciones ratificándose en sus ensayos nucleares y la Corte Internacional de Justicia sentencia que las declaraciones del presidente de Francia crean derecho para Australia y Nueva Zelandia eso corresponde a la constitución política peruana que dice corresponde al presidente representar al estado dentro y fuera de la república y en tercer lugar también dice que es el presidente dice el del artículo 118 de la constitución quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales o sea no es el canciller el canciller ejecuta pero el presidente por lo menos en el texto constitucional a menos que el presidente le dé la llave al canciller el presidente es quien dirige la política exterior y este es un acto de política exterior esta es una declaración de relaciones internacionales que es tremendamente grave acá no hay nada personal ni siquiera yo podría decir que hay algo político acá hay una infracción gravísima en otros países no se llama traición a la patria que tiene un tinte como dramático ¿no? sí pero sí se llama este delito alta traición sobre todo en los países anglosajones se llama high treason y por cosas mucho menores los presidentes en otros países son sometidos a acusaciones constitucionales esto es gravísimo no puede compararse a la a la inconducta del presidente Clinton con su con su asistente Mónica Levins la practica pero pero ni de lejos eso es una falta es una falta y casi le cuesta la cabeza a Clinton por un botito salió claro raspando por una serie de argucias legales raspando raspando pero acá no hay argucia legal acá ha violentado la constitución su deber era saber que el territorio del estado es inalienable para eso tiene un ministro de justicia que es su asesor jurídico su deber era saber que personificaba la nación su deber era que él debía cumplir con la constitución y por lo tanto sostener que el territorio del estado es inalienable su deber era hacer cumplir la constitución y no proponer un referéndum para darle la única opción posible que es una salida soberana a Bolivia porque lo demás ya lo tiene desde 1992 y él dirige la política exterior o sea que es el jefe ¿cómo se tramita esto? ¿qué condiciones tiene esta denuncia Francisco? ¿cómo se tramita y cómo se aprueba? a través del Congreso va a una subcomisión de acusaciones constitucionales que hace una investigación en base a estos elementos esa subcomisión de acusaciones constitucionales llega a una conclusión si procede o no procede la acusación y esto regresa a la comisión permanente y la comisión permanente decide si lo envía o no al pleno y en el pleno se vota y los miembros de la comisión permanente tienen que abstenerse o sea son 22 votos menos de tal manera que de 130 menos 22 quedan 108 108 entre 2 son 54 o sea que se necesitarían 55 56 votos para que esta acusación constitucional prohombre pero que lo que la gente debe comprender es que esto no es una cosa jalada de los pelos que el delito porque ha cometido delito el presidente de violar la constitución y las leyes es un delito muy grave el código penal por ejemplo dice que quien hace un acto que está dirigido a someter a parte del territorio de la república o a ser independiente parte del territorio de la república para la dominación extranjera tiene una pena privativa de la libertad de no menos de 15 años o sea eso está en el código penal ya no estamos hablando de la constitución y luego todo el sistema jurídico peruano como el de todos los países del mundo se sustenta sobre un principio que es esencial que lo entendemos que lo entendamos ahora que estamos conversando Chema dice el principio general del derecho la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley porque si la ignorancia eximiera del cumplimiento de la ley un corrupto podría decir yo no sabía que estaba prohibido pedir una coima yo pido disculpas y el juez tendría que soltarlo soltarlo pues o soltarlo que es absurdo puedo decir soy un objetor de conciencia me parece que la coima es un acto de protesta social repito el principio la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley cuando va el canciller maúl al congreso trata de proteger a su presidente cosa que yo comprendo entonces dice errar es humano perdonar es divino pero cuando cuando la ley es violada quienes deciden en este caso son los miembros del congreso son ellos que les van a decidir eso no pasar por alto la inconducta porque hay gente que dice ya pasemos de página un delito claro cambiemos de página cambiemos de disco cambiemos de página ese es el problema porque tenemos la memoria frágil dos puntos más esto Francisco por favor primero el tribunal constitucional en materia de la ley de cuestión de confianza por mayoría por una votación de 4 a 2 si no me equivoco le dan carácter constitucional no le dan carácter porque reconocen que la ley aprobada no es inconstitucional esto puede ser muy importante mirando hacia el futuro yo creo que es de gran importancia porque era evidente que no era inconstitucional porque no era una modificación del texto constitucional sino simplemente era enfatizar lo que el texto constitucional ya decía para que no quepan dudas interpretativas del futuro pero por ejemplo cuando el presidente Vizcarra hace su referéndum de diciembre de 2018 pues en julio del 2018 envía su propuesta al congreso y es el congreso quien aprueba que se haga el referéndum o sea siempre es el congreso el que se aprueba que se haga el referéndum entonces yo no sé quien ha sido el asesor constitucional de la objeción del ejecutivo a la ley del congreso pero ha sido una persona que ha tratado de forzar la realidad de las cosas la realidad de las cosas es primero que el máximo intérprete esta no es una interpretación esto es simplemente una precisión pero el máximo intérprete si hubiera que interpretar la constitución el máximo intérprete de la constitución es el congreso de la república no el tribunal constitucional el tribunal constitucional solo en la materia que se le somete como en este caso solo en el tema que se le somete y el otro y el otro tema Francisco es que te ha parecido te ha sorprendido el nombramiento de este caballero vale hay una cosa que estaba pensando en ti cuando el dijo ayer en esta especie de conferencia de prensa o esta cosa dijo es que mi hija pensaba que estaba en Francia y estaba en el Perú entonces en Francia si van a las comisarías a decir he tenido un pleito con mi papá y discutido con mi papá pero acá no es así en qué corte a dónde estamos llegando a la negación de los valores universales respecto a la persona humana y eso es muy grave a mí no me ha sorprendido me ha asombrado te ha asombrado claro me ha asombrado o sea un presidente del consejo un ministro no puede decir una cosa así es una barbaridad el Perú tiene garantías constitucionales tiene un código penal tiene todas las leyes que prohíben eso no son leyes francesas ni suizas son leyes peruanas y además de eso somos firmantes de tratados internacionales pero la prohibición de la conducta de maltratar a la pareja de golpear a la mujer la prohibición de eso está en nuestras leyes en las leyes peruanas dadas por peruanos de tal que el argumento de Francia cae en saco roto ahora la idea que tiene ese caballero es que el presidente lo ratifique para que sea utilizado como un ariete en esta frase de gusto dudoso para que el congreso gaste su primera bala de plata o sea Valer se está invistiendo de la condición de kamikaze en aras de salvar al presidente Castillo ayer lo ha dicho claramente y además ha dicho tampoco hay garantía de que sea verdad de que el presidente le va a dar todo su respaldo a que estaríamos llegando Francisco bueno este señor es un irresponsable un mitómano y está jugando pues al hombre bala del circo él quiere ser la bala de plata quiere hacerse disparar con un cañón contra el congreso eso es una barbaridad eso es una amenaza eso es una intimidación si pues en eso estamos eso no eso digamos estamos perdiendo los elementos de una sociedad democrática civilizada así no puede actuar un sistema democrático las autoridades tienen que por lo menos tener buenas maneras entre ellos los poderes del estado bueno eso parece pues que ya no se usa para algunos ahora todo el mundo está declarando que no lo van a no lo van a avalar este señor en el congreso eso no resulta muy difícil la vacancia es otro tema que no tiene nada que ver con la acusación constitucional la vacancia es un tema de juicio sobre qué consiste una conducta moral o inmoral en cambio la acusación constitucional que hemos presentado con Lourdes Flores en fin con Guerra seis abogados evidentemente incide sobre otro tema que es la integridad del territorio de la república y la obligación del presidente de cumplir la constitución respecto a la inalienabilidad del territorio nacional y no ha cumplido con la constitución habiéndosele dado la oportunidad de retractarse o sea Fernando El Rincón el periodista hizo todo lo que pudo para que Castillo se retracte y no quiso retractarse increíble eso es increíble Francisco gracias como siempre por participar en el programa de nada muchas gracias hasta luego Francisco Tudela explicando los alcances de esta moción contra Pedro Castillo por traición a la parte y algo más Marcial Videla está en Palacio de Gobierno o cerca de Palacio de Gobierno o entraba a Palacio de Gobierno de repente como parece que uno puede entrar ahí tranquilamente según el presidente de Castillo cualquiera puede entrar ahí a Palacio de Gobierno bueno yo no entraría pero en fin si tengo que trabajar tengo que entrar Marcial